Felices de poder cumplir esta cábala y apostando obviamente a la continuidad Toda Arte 3, toda arte hoy con el 3 cabalístico está más sólida y solidificada que nunca y obviamente con muchísimos anhelos y proyectos para lo que es el próximo año hoy disfrutando de esta convocatoria masiva de artistas plásticos y como decimos, Toda Arte se ha venido a convertir en el evento más esperado cada año por el mundo de las artes plásticas Es interesantísima la muestra ya que tiene distintas técnicas, estéticas, modos de dialogar y hacer obra y de distintas generaciones que eso es importante destacar también entonces desde las distintas modalidades ya sea desde el espacio, el plano está bueno también eso de convocar a diferentes artistas donde se pueda plasmar en un catálogo el arte local, dar la importancia al arte local y como documentación histórica porque eso es un dato importante como artista y como santafesina La mayor cantidad de mujeres que hay en el catálogo en contra de solamente dos hombres ¿Es un signo de algo esta instancia? Yo creo que no, porque este ya es el catálogo 3 y ya en los otros dos catálogos aparecieron otros artistas varones y en esta oportunidad, yo creo que justo se dio que en esta convocatoria había más artistas mujeres que varones pero no, creo que el arte se da por igual, digamos, no hay... se siente organizar un acontecimiento de esta naturaleza, de tanta envergadura como la aparición de un hijo en el sentido simbólico, digo porque es dar a luz la luz que tienen otros creadores Sí, linda la metáfora que usaste, pero sí, realmente es así Para nosotros, desde Fundación OSDE, es un orgullo poder contar con este... Bueno, no te gusta la palabra evento, pero es un gran evento Para nosotros es un gran evento Y bueno, esto de que perdure en estos días porque la muestra va a estar hasta el 27 de noviembre Lo vas viendo día tras día ¿Cómo crees? La gente que viene hoy a la inauguración pero vuelve a venir más tranquilo y nos pide un ratito de tiempo Las visitas guiadas La verdad que eso es muy importante para nosotros como espacio de arte y también como empresa porque la gente cuando llega acá viene a una empresa de salud y de repente en el tercer piso se encuentra con esto que es una belleza, que congrega artistas santafesinos Bueno, en este caso hay artistas de San Justo Hay mucha gente de San Justo que ha venido también acá Bueno, realmente es una alegría, es un orgullo Es esperanzador porque yo espero ya el 4, digamos Ya piensa en el próximo Son estas cosas que se instalan en Santa Fe y que la gente las espera Y bueno, nosotros también Desde Fundación OSDE, por supuesto, muy contentos con recibirlos y esperando el Toda Arte 4 ahora